Hola a todos, soy Milikoy y en este vídeo os traigo la recopilación de Linktober 2017 porque sí, he conseguido finalizar todos los días, hacer un dibujo cada día para Linktober y bueno, la verdad es que quería compartir con vosotros lo que ha sido la experiencia y mi opinión sobre este reto y también enseñaros un poco lo que he hecho durante este mes porque sé que muchos de vosotros no me seguís en Instagram así que os invito a que me sigáis por Instagram porque todo este reto lo he hecho por allí que para futuros retos o para ilustraciones que por aquí no he enseñado, os recomiendo que os paséis por ahí y me sigáis y por cierto, para todos aquellos que queríais la camiseta que diseñé, también hay un sorteo activo así que más motivos para que me sigáis por ahí porque así podéis participar y es para todo el mundo around the world, a toda la gente que era de Latinoamérica que me pidió, que me dijo que ellos querían una y que no podían conseguirla por ser de fuera, ahora tenéis vuestra oportunidad de llevarla incluso gratis así que, a qué esperáis y bueno, después de anunciaros todas estas cosas, ya sí os comento qué ha sido para mí el Intover para todos aquellos que queráis saber qué es el Intover, podéis pasaros por el vídeo que dije hace un mes para explicaros qué era el Intover y para todos aquellos que ya lo sabéis, os explico para mí el Intover ha sido un reto bastante complicado y eso que lo hice, lo estaba haciendo con cierta antelación, o sea, el dibujo del día lo hacía el día anterior o algo así porque no me pillase el toro, sin embargo, incluso en algunas ocasiones me ha pillado y se nota mucho por esos son los dibujos que no he tenido tiempo para hacer pero la verdad es que el reto me parece súper interesante y súper bueno porque te hace que todo el tiempo estés pensando y creativamente, sobre todo pensando en ideas y sobre todo si no eres literal como en mi caso, que no quería ser súper literal buscando formas creativas de resolver esas palabras o ese significado y sobre todo lo que te hace es que practiques todos los días eso hace que todos los días dibujes y que tengas la mente activa por mi cuenta ha sido una experiencia bastante chula dura en algunos momentos porque hay veces que no quieres hacer nada pero tienes la obligación de subir ese día así que la verdad es que os lo recomiendo si no lo habéis hecho este año, para el año que viene os recomiendo que lo hagáis si no, cualquier día es bueno para hacer tu propio reto de dibujar cada día algo podéis hacer una lista de cosas o puedes hacer personajes o lo que sea pero que todos los días tengáis algo que dibujar y el hecho de tener que subirlo a las redes sociales es como el compromiso real de que la gente sabe que estás haciendo el Intover y si falla, esas personas lo van a saber haberlo compartido te hace que sea más fuerte ese compromiso porque si nadie lo sabe puedes caquearte pero de esta manera todo el mundo lo sabe y si te caquea o si no lo cumples lo van a saber así que es más fuerte, como que tienes que mantener tu palabra de que lo vas a hacer y ahora sí os voy a enseñar todas las ilustraciones que he hecho durante el mes de octubre bueno, lo primero de todo es perdonar por la fea mesa que tengo porque es lo único que tengo en el piso que puedo mover para que tenga un poco de luz así que lo siento y bueno, empezamos con el Intover el primero de todo fue el de Veloz, bueno, rápido a decir verdad, casi todos los primeros Intover estaban muy bien planeados me le tomaba mucho cariño y ya veréis que a medida que pasa el tiempo, cuanto más adelante en los días es la imagen, son más pequeñitas y son más, no tienen tantos detalles el segundo día fue dividido así que decidí hacer una chica bueno, una ninfa o algo así medio bella y medio macabra o podrida el siguiente, este es uno de mis favoritos como me quedó, sobre todo el tema del veneno el cuarto día era bajo el agua o underwater veréis que hay muchas cosas macabras y cosas muy monas es un poco contrastado y así soy yo el siguiente fue largo no quería hacer algo muy explícito sobre la palabra largo así que decidí hacer este dragón además como me encanta cómo entrenar a tu dragón el dragón claramente está inspirado por esa película y ella como también vikinga o algo así ¿qué pasaría si Arturo realmente era un niño y lo único que quería era sacar la espada por pura curiosidad? no quería ser rey así que por eso tiene esta cara de deprimido el siguiente es tímido y eso la verdad es que me gustó mucho como me quedó el siguiente era torcido sobre todo me quería guiar mucho por el movimiento justamente en clase nos había enseñado una diapositiva de murciélagos de Hotel Transilvania si no recuerdo mal y me quedé con esa imagen dije yo quiero hacer un murciélago y cuando vi que había chillido pues dije mira tengo que hacer algo con un murciélago porque chillan y esas cosas este de aquí se llama es el día 10 y es gigante este fue el primer dibujo libre que no seguí de la lista oficial de Jake Parker y le di el nombre de él libertad decidí hacer como una chica o un elfo algo mágico que se hubiese hecho pedazo este es uno de los que menos me gustan porque lo hice súper rápido y por rellenar es feroz es como una chica salvaje quería hacer algo que estuviese casi todo negro y que fuese solamente algunas partes llamativas el siguiente era el gordo y se me ocurrió que escogiera al lobo de caperucita roja como no tenía que aparecer un fauno aquí un estilo completamente distinto a los demás más cartoon tal vez este tampoco me gusta absolutamente nada incluyo este que me lo había pasado cuando estaba pasando las páginas y no me he dado cuenta hasta que estaba grabando los detalles de que no había enseñado este el siguiente era furioso y la verdad es que me gusta bastante la composición tal vez esta planta de aquí me sobre debería seguir un poco más para acá pero bueno no me desagrada y bueno que el siguiente era rastro y quería hacer como una especie de detective así que hice una chica con su lupa y su perrito que era como Sherlock y Watson pues este está completamente inspirado por un personaje de Hotel Transylvania que es Mavis y bueno aquí ya veis como se va reduciendo todo poquito a poco y cada vez las imágenes son más pequeñas pero bueno este es Blind que quería hacer como que los ojos no estuviesen claramente ciegos pero que no se le marcasen mucho y después Sheep este también me gustó bastante porque es muy infantil un estilo bastante distinto quería volver a hacer algo un poco más macabro ya que en Instagram casi todo le gustaba bastante la parte de las ilustraciones que hacía cuando eran un poco más malrolleras este es otro que no estoy nada contenta con el resultado otra vez mini mini Inktober por la falta de tiempo así que esta era de CAE y unido quería probar un estilo distinto más cuadrado y tal y el penúltimo era encontrar y se me ocurrió que fuese alguien encontrando una llave en un montón de lotes de estos de cubos de niños de juguete y cosas así y finalmente esta es una de las ilustraciones que tenía más claro desde que empezó el Inktober y vi la lista ya que cuando vi mask y encima era el día de Halloween dije vale pues voy a hacer una catrina y esto que fuese la representación de la máscara y bueno estas han sido todas las ilustraciones que he hecho durante el Inktober espero que os haya gustado decidme en los comentarios cuál ha sido la ilustración que más os ha gustado ya sea porque os resulta más interesante el concepto o porque creéis que la ejecución está mejor todas esas cosas si vosotros también habéis hecho el Inktober decidme abajo qué os ha parecido y vuestra reflexión sobre este reto y si lo volveríais a hacer el año que viene y también me gustaría que me dijeseis en los comentarios cuál de estas es la que consideráis que podría quedar mejor como una ilustración a color y si muchos os podéis de acuerdo tal vez la haga y la suba aquí al canal y bueno yo no me enrollo más me despido no sin antes deciros que podéis seguirme por mis redes sociales que las tenéis todas aquí abajo os podéis suscribir a este canal porque la verdad es que estoy súper contenta con la forma de que está creciendo el canal y también si os gusta este contenido le podéis dar a me gusta para yo saber que os está gustando lo que estoy subiendo y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao que por cierto el próximo vídeo es el de dibujando a vuestros personajes así que sé que es el vídeo que más os esperáis con ganas así que ya sabéis la semana que viene tendréis el vídeo aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!